A la audiencia de Penguin Random House, a don Enrique Parrilla, que es el CEO del Antia Publishing, y por supuesto al alcalde de Sevilla, a los muertos para lo que os pido, por favor, un fuerte y breve aplauso. Bueno, vamos a seguir este orden. Entonces, bueno, Cristian, explícanos cuál es esta noticia tan interesante que estamos todos esperando. Bueno, pues me complace, me complace mucho, además de que compararme y el contexto de Fondioso de Edición, poder anunciar que Fesino y Ramonjado, su grupo editorial, ha firmado hoy, con la empresa Lantia Publishing, un acuerdo estratégico para el desarrollo de los servicios editoriales de su plataforma de publicación donde usted escribe libros.com. Como digo, es un acuerdo estratégico y es un acuerdo audicioso. Es un acuerdo para un proyecto de ámbito pan-hispánico, donde realmente tenemos la atención desde España de llegar a todo el público de la República Española, tanto electores y expositores, ya sea en Latinoamérica como en Estados Unidos, y tenemos el sumo convencimiento de que en este proyecto global y de ámbito internacional, el mejor para ver esta empresa sevillana, Lantia Publishing, que nació prácticamente con un proyecto de nuevo, de productos de seguir libros, porque estamos hablando de un año de diferencia, y estamos seguros de que con su visión estratégica y su impulso de los emprendedores, y también con la tradición y el saber hacer, desde un gran grupo, con muchos años a nuestras espaldas, vamos a poder ver realmente ese salto, ese tipipón del que nos ha hablado en el que nos ha hablado en la presentación anterior. Bueno, pues, nosotros somos conscientes de que realmente estamos existiendo un proyecto histórico dentro del mundo de la tradición, porque el señor representa el primer grupo editorial del mundo, el primer grupo editorial del mundo, el primer grupo de la tradición del mundo, y el socio de la tradición que ha encontrado para esta tradición, es que se desvió, es que le digo que le den una reflexión, ¿qué pasa? Para mí, no, no quiero hablar mucho, pero solamente en la que con esto, Sevilla se convierte en el centro de la nueva economía digital y cultural, y en el eje de una revolución, una revolución que no es extraña para nuestra ciudad de Sevilla, tierra de personas que han tenido un impacto a lo largo de nuestra historia, y lo único que estamos teniendo es recoger el testigo de todos los que han bajado por Sevilla. Por último, he tenido una colaboración al alcalde de Sevilla, Jorge Cagas, que ha tenido la gente que sabe que se va a dar con su parte de la gente, pero para resistirle a nuestro visito bajo el último punto de vista del ministro. Bueno, yo creo que es una enorme satisfacción. Esto va para lo mejor, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo aquí, ustedes son protagonistas de la ley muy importante para esta ciudad, muy importante para una empresa, muy importante definida para el futuro de este territorio. Cuando a veces hablamos de ciudades inteligentes, cuando hablamos de la economía digital, cuando hablamos de ver cómo hay que repensar ese modelo de desarrollo productivo, como un territorio como el de Sevilla, el Sol de Metropolitana, que hace ese camino hacia la especificación del IPEC, que se llama, de su modelo económico, estamos hablando de conquistar una posición en el mercado y ser competitivos en sectores claves, en sectores emergentes, en el presente y futuro, en el inmediato. Hace unos tres años, me parece que nos conocimos, yo entonces era la portavoz de mi grupo en el Ayuntamiento de Sevilla, concejal, y intentaba conocer a otros, en este caso, miembros del tecno empresarial sevillano, a otras empresas, a otras personas, que estuvieran emprendiendo proyectos, sobre todo proyectos tecnológicos, proyectos innovadores ambiciosos, y ellos me pedían que los hiciéramos más visibles, también a la hora de identificar la radiografía de la ciudad, la radiografía de la clube administrativa de empresariales, porque cuando de alguna manera se sentían solos en ese mundo, en ese mercado global, hoy ellos solos consiguen que con la fuerza, la capacidad, y sin duda, su competencia profesional, pues consigamos generar un cliente, que la potencia, en este caso, representa la editorial más grande, de mayor peso a nivel mundial, siendo capaces de convertirse en su socio tecnológico de referencia, en su, de alguna manera, impulsor de desarrollo de ese mercado, que significa la adegua afiliana, que significa definitiva a todo un mundo, que necesita, ya en los próximos años, desarrollarán los mecanismos tecnológicos para la autoedición. Creo que, sin duda, mejorar la noticia, en un segundo congreso como este, aquí, en Sevilla, con un, en este caso, hecho completo, que es la firma de ese contrato, para nosotros nos sirve como ejemplo del propósito de que caminar. Quiero, alante, reconocer públicamente como alcalde de la ciudad, no solo el mérito que tienen, la proyección que tienen, el grado de consecución, el objetivo que me manifestaste ya. Entonces, esos chicos de la corte de Rosario, que no tienen ya frontera, que está clarísimo, y que ahora tienen un problema, un problema que no es lo que les pase, que les pase para crecer, para crecer. Espero que desde la ciudad, en la ciudad, y desde luego, pues generando ilusión, empleo y confianza, en muchos jóvenes, en muchas personas que ven en esto, un sector de actividad productiva, que sea una de las señas y la identidad de nuestra ciudad, además de otras mujeres. Así que, con proyectos como este, sin duda, la seguridad se hace más grande, y se sitúa donde todos queremos estar, en punto de laanza, de la innovación, de la tecnología, y con los mejores. Muchas gracias, en este caso, a quien nos acompañe, y ha hecho posible, en definitiva, la comunidad de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.